Un hola para luego sacaros guapos en un reportajito, luego os lo pasaré. Hola Cristina, que me oyes. Ah vale, pero es un vídeo. Sí. Hola. ¿Se lleva la otra? ¿Se lleva la otra? Se lleva la otra. ¿Se lleva la otra? Gracias. No, por la zona, de menos es cultivo de trufa, de todo igual, parece que tiene un aroma, pero bueno, no. ¿Estás buscando de la terroir o de la subasta? No, de terroir. Sí, los que tengo yo que me quedan no son de terroir, no son de terroir. ¿Ves? Y estos son todos los noches, los campanarios que se van renovando cada año. El evento, pues... Son calandones que van a ver a la fiesta. ¿Los vemos en el campanario? Repiten. Sí, cada vez en la casatura. Sí, distinto. Pero digo que cuando dices, ¿ya no quieres campanario? Empezamos con... ¿Por qué? ¿Por qué son 42 o 43? Entonces, ahora que aquí. Sí, claro. Los 42, el primero está otra vez un poco más. El día de hoy. ¿Se lo hemos probado? Pues que si no hay que comer. Este lo hemos probado. Ojalá lo haremos probado. Está súper bueno. Con flores y también pomelos y imágenes. Es súper pañano. Mi pañano me gustó mucho. Tanto que no hay terrenos ahí. No me gustan. ¡Gracias! En behalf of the entire team, and in my own name, it is a great pleasure to welcome you here today. como clientes, por supuesto, y más que eso, como gran compañero y compañero de soldados. Nos somos muy agradecidos de la confianza que él ha placado en nuestra sociedad, y nos mostramos en nos reunión por este weekend de Top Desclochers. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.